Cuando de trabajar en la obra se trataba Él siempre dispuesto y alegre con amor trabajaba Pero el momento era Y el cuarto da la presencia de Dios Un gran ejemplo Eres mi hermano Aunque ya no estés aquí Eres mi hermano Siempre te recordaré De mi mente y corazón Cuando canto esta canción Yo sé que estás con Él Yo sé que estás con Él Yo sé que estás con Él Yo no lo podía comprender Porque tuvo que suceder Ahora cumpliendo que fue la voluntad de Dios Nada nos pasa si no es por Él Todas las cosas nos ayudan a ver Eres mi hermano Aunque ya no estés aquí Eres mi hermano Siempre te recordaré Siempre te recordaré Siempre te recordaré La batalla La batalla Él ganó De mi mente y corazón De mi mente y corazón Cuando canta esta canción Yo sé que te recordaré Yo sé que estás con Él 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 Yo sé que estás con Él